Bueno, soy Augusto Schott, nací en Arroyito, vengo de Talleres de Córdoba e hice toda mi carrera ahí. Bueno, soy un lateral por derecha que me adapto a lo que me pide el técnico, he jugado también de lateral por izquierda, primero pienso en defender, pero también me gusta llegar al área y llegar al gol. Sé que es un club ordenado, me hablaron también muy bien del grupo, la verdad estaba muy entusiasmado y con muchísimas ganas de llegar y de poder cumplir todos los objetivos que nos propongamos. La muestra de interés, la gana de querer que venga, tanto como la gente del club, el técnico, algunos compañeros que tuvieron el plantel y eso fue la decisión que tomé de venir acá y seguir mi carrera en Platencia. Sí, fui uno de los goleadores históricos, después mi carrera se fue para otro lado, en otras posiciones, pero estoy feliz de que el club me deje mostrar lo que seguí en mi posición, así que estoy muy feliz por eso y por eso también vine y estoy muy feliz. Que vamos a tener un gran año y un saludo para todos.